¡Suscríbete al canal! Creo que en este año planearemos estar aquí en algún evento, en un baile popular masivo, pero nos encanta estar aquí en un teatro, porque aquí no hay falla, aquí está la familia, están los niños, están los adolescentes, las personas mayores, y yo creo que es gente que adora y que ama nuestra historia, de la cual Aguascalientes es un cómplice indiscutible de esa historia llamada Bronco Gigante de América. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!